Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando hay obesidad y hay desnutrición. Bueno, hagamos un poco de historia. En muchas culturas, o en tiempos remotos pasados, bueno, no tanto. Un niño gordito era un símbolo de buena salud. Sin embargo, hoy en día se sabe que un bebé puede estar con sobrepeso y al mismo tiempo padecer desnutrición. O sea, tener una figura robusta, rolliza, pero bueno, no tiene los suficientes nutrientes para su desarrollo normal. Eso parece una contradicción y no lo es. Una cosa es la grasa y otra cosa muy diferente. Son nutrientes que se van consumiendo y van permitiendo enriquecer la sangre. Las funciones cognitivas, o sea, que aprenda rápido, ¿no? Que crezca, que se desarrolle. Y bueno, lo que se está viendo a veces, pues es de que nada más está gordito. Aunque un niño coma lo suficiente, o incluso más de lo que necesita, puede ser que esta dieta que le están dando, pues carezca de nutrientes. Esos nos dicen que son necesarios para el buen crecimiento, para crecer a una adecuada talla, una adecuada estatura. Entonces, pues va a tener atrasos, aunque esté aparentemente demasiado sano, porque se ve gordito. Bien, hoy en día la alimentación, pues es básicamente basada en la publicidad. Y bueno, lo único que hacemos con esto es saciarnos de alguna manera nuestro apetito. O sea, calmar el hambre a base de tentempies, o sea, un producto para mientras, ¿no? Llegamos a la casa, llegamos al trabajo, mientras encontramos algo mejor. Sí, porque nos salimos ya de casa, pues alimentados correctamente, con una buena alimentación, un buen desayuno. Es lo mismo, ¿no? Estamos atenidos a ver qué encontramos después. Después, preferimos descansar un poco más, o tener un poco más de entretenimiento antes de ir a la labor, a la escuela. Y decimos, por ahí encuentro algo. Pues esto provoca que la persona más adelante tenga problemas de nutrición, tenga problemas con el sobrepeso. Porque es que tipo de productos no están diseñados propiamente para nutrirse. Están diseñados para atraer al consumidor. Con sabores artificiales. Con mucha publicidad, bueno, cada quien, ¿no? Pero tenemos que evitar caer en ese tipo de juegos comerciales buscando una alimentación que, en verdad, nos nutra. O nutra a nuestros menores. Entonces, un factor que termina favoreciendo la paradoja de tener una gran cantidad de desnutridos y un enorme porcentaje de obesos. Pues se ve, hoy en día, ¿no? Malnutrición y obesidad. Sobre todo en los países latinoamericanos, donde la alimentación infantil abunda en carbohidratos, azúcares y grasas. O sea, sobran las calorías, pero suelen faltar las vitaminas, los minerales, los ácidos grasos esenciales que un niño necesita para crecer. Es ocasión, entonces, desnutrición y obesidad al mismo tiempo. Aproximadamente, vamos a un poco de estadísticas. Aproximadamente, en el 50% de los casos de sobrepeso, 50%, ¿eh? El sobrepeso aparece antes de los dos años. Y el resto en la pubertad y adolescencia, que son las etapas de mayor crecimiento. En conclusión, alrededor del 80% de los adolescentes obesos, 80% de los adolescentes obesos, lo van a hacer el resto de su vida. O sea, ya se quedan así, con obesidad. Son etapas muy importantes que hay que atender. Ahora, de ese 80%, menos del 5% de los adultos, que van a bajar de peso cuando estos adolescentes, pues ya sean adultos, pues van a cuidarse, ¿no? Pero solo el 5%. Y se van a mantener en el peso ideal. Pero solamente en los siguientes 5 años. El 6%, pues recupera el peso perdido en los siguientes 6 a 12 meses. O sea, sí, definitivamente no altera la estadística porque, pues aunque haya intención, y a muchos de ellos no logran mantener el peso ideal porque subieron mucho en etapas de crecimiento propiamente, ¿no? Y bueno, los padres se preocupan, ¿no? Hoy en día ya están viendo que si hay obesidad de pequeños, pues más adelante, pues igual continúan, se siguen, ¿no? Entonces, con respecto a la obesidad infantil, es si el niño obeso será un adulto obeso, es lo que están preguntando. Ahora vamos a ver los estudios. Los niños obesos tienen más probabilidades de ser adultos obesos que los que mantienen su peso en los rangos normales. Los niños que presentan obesidad entre los 6 meses y los 7 años de edad tienen un 40 a 50% de probabilidades de ser adultos obesos. Los que inician la obesidad entre los 10 años y los 13, eso sí aumentan bastante, tienen el 70%, ya que los adipositos van a multiplicarse, pues en esta etapa de la vida. Ahora vamos a otras estadísticas, ¿no? El factor hereditario. Si hay una carga ahí que hay que atender, que hay que evadir, hay que salvarse, ¿no? Si la madre es obesa, su hijo tiene el 25% de riesgo de padecerla. Si el padre es el obeso, el porcentaje es del 50%, de 2, 1, 50% de ser obeso. Ahora, si papá y mamá son obesos, se eleva hasta el 75% la probabilidad. Cuando ambos progenitores tienen sobrepeso, pues sus hijos tienen el 75% de probabilidad. Bueno, aquí, ¿cuál sería el mensaje, no? Pues, combatir el sobrepeso, ¿no? A pesar de que uno sea adulto o adulto mayor, no hay que dejarse engordar, porque, pues eso se hereda, ¿verdad? Generalmente decimos que es la cuestión de la crianza, ¿no? Que las casuelas son las mismas, pero, sí, hay una, digamos, confianza que toma la persona en sentirse confortada, porque los cercanos también están obesos, ¿no? Consuelo que no debe de ser lo más mínimo creído, ¿no? Entonces, si un niño está desnutrido durante los primeros años de vida, esto es una manera de comprender por qué, ¿no? Que el niño está desnutrido, pues, al principio, ¿no? Una etapa fácil, ¿no? De economía, se desnutren, o bien, la elección que se hizo de su comida, pues, fue de pura chatarra, ¿no? De que no se le guisó, no se quiso perder el tiempo, no hubo oportunidad, a saber. Bueno, entonces el niño se permaneció desnutrido. Claro, su cuerpo aprende a funcionar así, con esas pocas calorías. Pero ya después, cuando mejore la situación, va a consumir más calorías, más de las que su cuerpo necesita. No las va a utilizar, las va a almacenar en forma de grasa. Es otra explicación como la desnutrición y la obesidad van de la mano. Sí, tuvo desnutrición en la primera etapa de su vida, ¿no? Unos años. Después mejoró la economía y ya pudo comer más cantidad suficiente, ya no con escasez. ¿Y qué es lo que pasó? Que su cuerpo, pues, las va a almacenar porque no las va a ocupar y se había acostumbrado. Esa es una situación que a veces decimos, pues, yo era delgado. Bueno, pues, ahora hay aumento de peso. El problema es que con las personas, en este caso estamos hablando de los jóvenes, pues, se van programando ese tipo de problemas metabólicos para padecer enfermedades crónicas, que son varias y bastante postrantes, ¿eh? Ahora, si un niño aumenta de peso demasiado rápido, corre, claro, ya lo dijimos, mayor riesgo de ser un adulto obeso. Por lo tanto, es fundamental lograr un equilibrio entre la talla y el peso durante los primeros meses de vida. Con esto vamos a lograr un crecimiento óptimo, ¿no? Un crecimiento, pues, no muy gordito, no muy bajito, o sea, óptimo. Hoy en día México ocupa el primer lugar de obesidad infantil a nivel mundial, según datos de la UNICEF. La prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad en niños entre 5 y 11 años, 34.4%. La mayor prevalencia se encuentra en niños que están al norte del país, o sea, que habitan, ¿no?, al norte de nuestro país. Y bueno, hay millones de niños con desnutrición y ya vemos que va de la mano, ¿verdad? No quiere decir que la persona que tiene robustez, pues tenga una buena nutrición. Generalmente no es así, ¿eh? Son cifras alarmantes. Ahora, a nivel individual, veamos qué pasa con la persona que tiene desnutrición y tiene obesidad, pues disminuye su productividad. Su desempeño cognitivo no aprende bien en la escuela. No aprende bien lo que necesita saber, pues, para cuando sea adulto. Hay falta de rendimiento en habilidades físicas. Pero además, los niños desnutridos tienen más riesgo de padecer enfermedades infecciosas, que es diarrea, que es sarampión, que es neumonía. Desnutridos, ¿no? Ahora, si aparte hay obesidad, pues diabetes, hipertensión, problemas metabólicos, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Y otras más, ¿no? Bien, se suma, ¿no? La desnutrición con las de obesidad. Ese tipo de consecuencias. Bien. Ahora veamos la cuestión de la psique, ¿no? De la mente. Pues, hay desarrollo de trastornos psicopatológicos. Empiezan desde la niñez, por lo mismo, que desde la niñez hay desnutrición y obesidad. Se ha encontrado que los niños obesos tienen mayores problemas que están relacionados con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. O con el trastorno negativista desafiante, ¿no? Niños berrinchudos que se niegan a... Pues, a seguir las reglas, a seguir las disposiciones del hogar, de la escuela. Y, aparte, déficit de atención e hiperactividad, sí es severo, ¿no? Cuesta trabajo. Ahora, también se ha vinculado la obesidad con la ansiedad, con la depresión. Tanto en niños como en adolescentes. Antes nada más eran los adolescentes, ahora también los niños se deprimen, les da ansiedad. Entonces, pues, hay una relación muy estrecha. Obesidad, desnutrición con ansiedad y depresión. Y, bueno, cuando llegan a la edad adulta, pues, siguen igual. A veces no logran desactivar este tipo de trastornos psicológicos, de psicopatologías. Por la desnutrición, ¿no? Ya se externaliza cuando crecen. Bueno, veamos qué más puede pasar, ¿no? Ya vimos ansiedad y depresión. Pueden tener problemas sociales, ¿no? De cómo se relacionan con la gente. Porque luego tienen problemas de aislamiento, ¿no? Problemas de atención. Trastornos afectivos también, ¿no? Si la desnutrición, entonces, vamos a atenderla utilizando las plantas. Ahora sí quiero comentarles, ¿no? Que las plantas todas son nutritivas, ¿no? Definitivamente las que se usan en la herbolaria mexicana, pues, son portadoras de vitaminas, de minerales, de elementos y de activos. Entonces, hay algunas que definitivamente se caracterizan. Bueno, pues, porque tienen proteína vegetal, aminoácidos, una gran gama de vitaminas, una gran gama de minerales, todos muy aprovechables, ¿no? Consumimos la planta y, pues, estamos teniendo una nutrición efectiva, ¿no? Real. Eso es por un lado, ¿no? Por la parte de la desnutrición. Plantas que también tienen esa característica de que son termogénicas. O sea, mejoran el metabolismo corporal por si está lento, por si está aletargado, desactivado, pues, ya definitivamente con estas plantas se pone en acción, se pone a trabajar. Y, pues, logramos combinar, pues, con esta planta, acciones terapéuticas que vamos a necesitar en dos casos muy importantes. La desnutrición y la obesidad. Y vamos a tener energía, porque lo que pasa con la persona que está desnutrida, pues, no tiene energía, no tiene fuerza, se ve muy apagada. Entonces, con plantas que tengan ambas acciones terapéuticas, pues, logramos resolver esta problemática que tenemos. Porque si tenemos que nutrirnos, porque de lo contrario, pues, ya vimos que aparecen después diferentes patologías. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo de que hay obesidad y nutrición al mismo tiempo en muchísimas personas. También en la etapa de inicio, ¿no? En la etapa de inicio de la vida, cuando son menores, pobres, adolescentes. Pero, bueno, se continúan, porque ya vimos que es una problemática que finalmente queda sin resolver hasta que no pongamos la atención suficiente para, pues, de una vez, ¿no? Evitar que más adelante aparezcan enfermedades. Pues, estas las degenerativas, ¿no? Que tienen que ver con la diabetes, con hipertensión, con el corazón, con la circulación sanguínea, ¿no? Con las cardiopatías. Entonces, vamos a utilizar plantas nutritivas, pero que al mismo tiempo nos permitan la actividad termogénica. O sea, que no sigamos subiendo de peso. Una de ellas es la alfalfa. Utilizamos alfalfa Bastard. Es una planta muy nutritiva. Hemos escuchado de la alfalfa, ¿no? Que se utiliza mucho como planta forrajera. Incluso, pues, muchas personas lo toman en sus malteadas, en sus licuados. Favorece muchas funciones corporales, pero aparte es muy nutritiva. Tiene proteína. Entonces, eso ayuda mucho porque es proteína vegetal, ¿no? Ahora podemos utilizar las sodas como le hace la gente, ¿no? Que tiene sabiduría y que sabe que con la alfalfa incluso tiene muy bien un sistema renal que está afectado. Ahora, esa es una alfalfa exactamente forrajera, ¿no? La que conseguimos en cualquier parte, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de la Bastarda, que es, digamos, más primitiva, ¿no? La alfalfa Bastarda es, digamos, silvestre. Aquí lo que se puede aprovechar de la alfalfa Bastarda mayormente es su raíz, también sus hojas, ¿no? Es diferente, claro. Las propiedades podemos decir que son las mismas, con excepción de que aquí la raíz de la alfalfa Bastarda crece mucho más. 18, 20 metros, los hilitos de la raíz, pues, van a profundidad. Esto hace que cuando penetra bastante en la tierra, pues, tenemos nosotros la ventaja de que disponemos de minerales que se encuentran en un sustrato más profundo. Ciertas vitaminas que, pues, en la superficie ya no hay. ¿Por qué? Porque hay mucho fertilizante, hay mucha erosión y demás. Entonces, se busca la alfalfa Bastarda porque su raíz realmente contiene bastantes beneficios, bastantes nutrientes. O sea, una persona convalesciente, una persona anémica, una persona malnutrida, la rescata pronto. Pero aparte vamos a ver sus propiedades, ¿no? Bueno, generalmente lo que tenemos que hacer cuando consumimos alfalfa, como viene separada, tenemos que pedir la parte aérea o las hojas con tallo. Y tenemos que pedir también la raíz para, pues, las dos sumarlas, para tener todo el beneficio del que estamos platicando ahorita. Cuando es nada más la hoja, pues, generalmente se utiliza como depurativo de la sangre. O sea, para la limpieza, para que no haya toxinas. O bien para los riñones, ¿no? Cuando están afectados, cuando están inflamados, cuando están muy infectados, cuando, pues, no quieren trabajar, que tienen insuficiencia las personas, pues, con esto los activamos. Y la raíz, volvemos a puntualizar, ¿no? Pues, tiene nutrientes increíbles, ¿no? Ahí sí se agrega cuando la persona, pues, necesita fortalecer los huesos, los tendones, los ligamentos, cuando necesita que el sistema circulatorio se fortalezca también, el sistema inmune, pues, defienda bastante bien el cuerpo. Y bueno, vamos a estar mencionando, entonces, los bellos atributos que tiene esta planta. Desintoxica, ¿eh? Y es el mejor purificador de la sangre. Incluso reduce la presión arterial elevada. Y bueno, estimula las glándulas para que proporciona las hormonas del balance. Para no tener sobrepeso, ¿no? Para que se consuma la grasa que está ahí, pues, almacenada y se convierte en energía. O sea, tiene esa acción terapéutica que llamamos termogénesis. Cuando hay dolor en las articulaciones, pues, también cuando hay dolor de huesos, que decimos, nos ayuda bastante bien. Por ejemplo, la gente que tiene, pues, problemas con su piel, que no le luce bien, ¿verdad? Se le ve acartonada, vejentada, escamosa. También utilizan alfalfa, ¿no? Alfalfa bastarda. Y bueno, aumenta la funcionalidad del sistema inmunológico. Y por lo tanto, la persona que es muy enfermiza, pues, con eso se atiende bastante bien. Son innumerables las propiedades. Vamos a pedirle a Cineoé Martínez que nos platique más acerca de las bondades que tiene esta planta para poder utilizarla con toda la confianza del mundo. Adelante, te escuchamos y bienvenido. Claro que sí, Rodrigo, y con mucho gusto. La alfalfa bastarda, sin duda, es una planta que mantiene a nuestro cuerpo libre de todo lo que ya no necesitamos, ya no estamos acumulando, ¿verdad? Lo que necesitamos nosotros desalojar de nuestro cuerpo. Porque el cuerpo así trabaja, guarda reservas. Reservas que se pueden utilizar en situaciones de necesidad. Se acumula la grasa por si algún momento se presenta escasez de alimento. Es un ejemplo. O necesidad de un mayor aporte de energía. Estamos realizando alguna actividad, algún ejercicio, necesitamos ese aporte energético y lo obtenemos de las grasas. Acumulamos las grasas con ese propósito. Pero, ¿qué sucede cuando la acumulación es excesiva? Ahora, quizás usted lo ha visto en personas que son acumuladores compulsivos, guardan muchas cosas en su casa, en su hogar, cosas que no ocupan. Y no necesariamente es que estén guardando basura. Pueden ser objetos que funcionan perfectamente, objetos nuevos, recuerdos. Que al ser tantos, ya no encontramos un lugar en esa casa en donde sentarse o en donde estar de pie, estorban mucho al paso. Entonces, uno ya no puede recibir visitas, ¿verdad? Porque no hay donde acomodarlas. O también, ya la vergüenza, porque la casa de ser muy grande ahora se ve muy reducida. No puede uno utilizar la cocina, utilizar el sanitario, la sala, nada. La basura, el polvo, la suciedad, comienzan también a acumularse. Porque no se puede limpiar, no se puede hacer aseo. Las cosas que eran funcionales, los objetos nuevos, se comienzan a echar a perder, se rompen, se hacen viejas, las cosas se pudren. Y todo eso se convierte entonces en un hogar de fauna nociva. Sí, ratones, cucarachas. Se convierte en una fuente de enfermedad, se convierte en un lugar inhabitable. Y así exactamente, de esa manera, sucede en el cuerpo. Si nosotros acumulamos en exceso cualquier cosa, líquidos, ¿verdad? Grasas. Entonces, esa acumulación comienza a obstaculizar el paso de los nutrientes. Ya no llegan a donde deben de llegar para ser utilizados. Ya no nutren, ya no cumplen su papel esencial. Se dificulta también la expulsión de residuos metabólicos. Sí, lo que el cuerpo ya no necesita. Y eso recuerde que tiene cierto tiempo el cuerpo para desecharlos. Porque de otra manera, comienzan a trabajar ya no como residuos metabólicos, sino como toxinas, como venenos que están, pues sí, afectando el cuerpo. Se convierte el cuerpo, entonces, en un lugar inhabitable. Se dificulta la circulación, se vuelve muy tortuosa. El cuerpo no se nutre, no se limpia y va en decadencia. Ah, pero si utilizamos plantas depuradoras, todo eso cambia. Nos aseguramos de que se mantengan libres los pasos, que las toxinas se desalojen, que los tejidos no se echen a perder, que se mantengan saludables, jóvenes, radiantes. Y entonces, eso lo logramos tomando alfalfa bastarda. Todo lo que se vea que se acumula, como el ácido úrico que provoca la gota, en verdad, las articulaciones se inflaman, comienzan a haber dolores muy fuertes. Bueno, es que se está estancando el ácido úrico, hay que desalojarlo. ¿Cómo lo hacemos? Con alfalfa bastarda. Los lipomas, las bolas de grasa debajo de la piel, además muy antiestéticas, molestas. Ah, bueno, se está acumulando grasa, tenemos que tomar alfalfa bastarda. Las manchas, que son producto del residuo metabólico que se expulsa a través de la piel porque los riñones no son suficientes. Bueno, entonces hay que tomar alfalfa bastarda para limpiar la piel. Así podemos dar muchos ejemplos. La retención de líquidos en los pies, en las manos, que se hace que se hinchen, que parezca que tenemos bolsas de agua amarradas en las manos, en los pies, que caminamos con ardor en la planta de los pies, como si camináramos sobre un suelo lleno de espinas. Aquella persona que acumula también mucha mucosidad, mucho moco, siempre tiene flema. Todas las mañanas se pasa espectorando esa flema, verdosa, amarillosa, muy pesada. Bueno, también tenemos que tomar alfalfa bastarda para desalojar esa flema. El intestino hay que limpiarlo porque también, si nosotros tenemos el intestino lleno, ¿verdad?, de residuo, el cuerpo no puede absorber los nutrientes y se comienza a intoxicar de todas formas. Que incluso un dolor de cabeza, un cansancio, una fatiga, una vista que se ve nublada, como a través de un espejo empañado, un vidrio empañado, eso puede ser causa, ¿verdad?, puede ser producto, perdón, de que su intestino esté intoxicado. Hay que limpiarlo, como lo logramos, con alfalfa bastarda. Pero aparte, no solamente limpia, también nutre. Es una planta riquísima en minerales, calcio, hierro, fósforo. Para la anemia, no se diga, es una de las mejores. Contiene esa vitamina B9, contiene vitamina K, incluso si la anemia fue ocasionada por alguna hemorragia, podemos detener la hemorragia y empezar a nutrir la sangre de nuevo con alfalfa bastarda. Muchos antioxidantes para mantenernos jóvenes, para evitar la caída del cabello, la ruptura de las uñas, la piel arrugada. Contiene, entonces, betacarotenos, contiene complejo B, contiene aminoácidos, contiene vitaminas. Es una planta depuradora y nutritiva por excelencia. Estamos hablando de la alfalfa bastarda, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de la obesidad, ¿no?, también, pues, lo que subyace a veces también es, pero muchas de las veces subyace la debilidad, la anemia, la desnutrición. Eso complica las cosas, porque de por sí la persona obesa tiene tendencia o candidatea a ser una persona con enfermedades degenerativas, pues, con la desnutrición, aumenta el número de padecimientos, a las cuales es posible que más adelante, como consecuencia, pues, le vayan a dar. Entonces, pues, podemos nosotros anticiparnos a todo eso, ante, pues, ese futuro, ese mañana. Con esto, pues, atendiendo la malnutrición, atendiendo la obesidad, estamos a muy buen tiempo. En cualquier etapa, ¿no?, estamos a muy buen tiempo. Hay que atendernos. Hay que utilizar las plantas que dan esa certeza, ¿no?, de poder nutrirnos y de poder, pues, ayudarnos con nuestra intención de evitar seguir subiendo de peso y revertirlo. Sí es posible, ¿no?, con las plantas. Bueno, entonces, ahora, no se los olvide proporcionarnos un correo para enviarle su fórmula a ese correo que usted nos va a indicar. Así es más fácil. Bien, pues, nuestra fórmula, la fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que usted la aproveche, para que usted la visualice. O bien, si gusta, reenviarla a un amigo, pues, se puede. O bien, si usted quiere adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea, también es posible. Para que la reciba en cualquier parte del país. O bien, puede reenviar esa fórmula directamente, ¿no?, para que le llegue al domicilio de la persona a la cual usted le manda el tratamiento completo de una vez. No solamente a la fórmula, sino al tratamiento ya para que inicie su atención de salud prontamente. Bueno, brindamos. Vamos ahora a mencionar que puede usted comunicarse también a través de Twitter. arroba la voz guión bajo del ángel o también a través de Facebook El Ángel de Tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México y en el Centro Histórico, en la calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones y a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono lo anotamos para informes. 55-54-44-16-60 55-54-44-16-60 Tiene el pasaje Catedral, Ciudad de México, Dirección República de Guatemala, número 10, interior 122, subiendo primer piso junto al elevador, Centro Histórico, Ciudad de México. Está atrás de la Catedral, el pasaje Catedral. Teléfono para informes 55-21-27-85-44 55-21-27-85-44 En Tlalepantla, Centro de Asesoría Arbolaria en Tlalepantla, Estado de México, en la calle Zahuatlán, número 224, primer piso en Tlalepantla Centro. A media cuadra, Mercado Principal, Mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega Horrera. El teléfono lo anotamos. 55-55-65-72-47 55-55-65-72-47 Tienda autorizada en Zumpan, o Estado de México, ubicada en Plaza Juárez, número 40, primer piso Barrio de San Juárez, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, pasando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono 59-16-11-5106 59-16-11-5106 En Cuautitlán, tienda autorizada Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, a espaldas de la Catedral, y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán. Anotamos el teléfono 55-58-72-31-10 55-58-72-31-10 Centro de Asesoría Volario en Pachuca y Dargo Calle Bolivar Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la Terminal de Autobuses Frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera, el teléfono 771-719-9790 771-719-9790 En Circunvalación, Ciudad de México, en la Merced, tiene autorizada el anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Balbuena, entre Juan Cuamá, Tignador Fogurrión y a cuadra y media de la estación del metro de estación Merced, teléfono para informe 55-55-52-08-97, tienen Ixtapalapa, tienda autorizada en calle Enrique Corona, número 14, casi esquina, con el mitad Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas del metro de estación Ixtapalapa, teléfono para informe 55-56-32-92-58, 55-56-32-92-58, las tensiones de lunes a sábado. Bien, ahora sí, vamos a elaborar nuestra fórmula en el mismo sentido, ¿no?, que estamos platicando, que estamos utilizando esta planta en las formulaciones que tienen que ver con falta de nutrición, muy nutritiva la planta, alfalfa o astarda. Bueno, la fórmula ¿para qué nos va a funcionar? Pues cuando hay obesidad, cuando hay desnutrición, síntomas, pues dificultad para dormir, dolor de espalda o dolor de articulaciones, hay una sudoración excesiva, una intolerancia al calor, hay infecciones en los pliegues cutáneos, fatiga, depresión, sensación de falta de aire, ¿no?, lo que llamamos disnea, debilidad de músculos, la gente se queja de cansancio todo el día, de la falta de energía también todo el día, hay susceptibilidad creciente a las infecciones y bueno, la persona tarda en curarse, eso es lo que pasa, se prolonga incluso la curación pues de heridas y cortes, la persona está muy irritable y tiene vértigos algunas veces, ¿no?, la piel y el pelo, pues, muestran sequedad, ¿verdad?, entonces, vamos a hacer nuestra fórmula para atender esta situación, entonces, alfalfa bastarda, carricillo, nogal de macadamia, lentejilla, té verde, hojas, rosa de castilla, nuevamente, alfalfa bastarda, carricillo, nogal de macadamia, lentejilla, té verde, rosa de castilla, mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, ¿qué suplementos?, bien, vamos a anotarnos, avena con lecitina, aspartato con complejo B, probióticos con vitamina B6, hongo shiitake, nuevamente, avena con lecitina, aspartato con complejo B, probióticos con vitamina B6, shiitake, shiitake hongo, de estas cápsulas, una de cada una se van a tomar antes de cada alimento, ahora el suplemento adicional, lo que vamos a utilizar, lo que vamos a utilizar, pues, para complementar, utilizamos, el elixir que contiene la raíz de diente de león, esa es la buena, para este tipo de, padecimiento, pues las raíces son buenísimas, ¿no?, entonces vamos a aprovechar, que ya platicamos, y ahora vamos a utilizar, la raíz del diente de león, que viene en un elixir, que tiene la clave 1824, 1824 diente de león, raíz elixir, un vasito dosificador, hay que tomar en la mañana a levantarse, y otro más antes de acostarse, vasito dosificador, se toma en la mañana, antes de levantarse, o al levantarse, y antes de acostarse, nuevamente, dos vasitos dosificadores al día, es suficiente, ya tenemos la fórmula completa, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría al volar, y a las personas que nos llaman, vía telefónica, iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Maritela, si, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Ok, mi padecimiento es, esclerosis múltiple, si, mi nervio óptico, está muy averiado, y tengo una visión, de un 20% en forma tubular, padezco de un estreñimiento, muy fuerte, a lo que son dolencias, de mis huesos, un agotamiento fuerte, cansancio, dolor de ojos, dolor de cabeza, mareos, y dificultad para andar caminando, en la calle. Sí, ¿en qué consiste tu dificultad, para caminar en la calle? Es mucho cansancio, mucho cansancio, ajá, los mareos, sí, para ver yo alguna cosa, tengo que dirigir mi cabeza, no puedo voltear, únicamente mis ojos, bueno, el sol me cala bastante, en mis ojos, y me provoca mucho ardor, ¿qué edad tienes? 50 años, ¿cuánto pesas? 80 kilos, 80, así es, y este, tu talla, tu estatura, es 1.52, 1.52, ¿cuándo te diagnosticaron el padecimiento? Ah, de, ya tengo 3 años, con este padecimiento, 3 años, así es, bien, bueno, vamos a atenderlo entonces, iniciamos entonces, el tratamiento con lo siguiente, vamos anotando, utilizamos trébol rojo, la candón, de la candón, canelilla, licen lechuga, vamos a utilizar chinanteco, aguacate criollo, hojas, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para el molito de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, bueno, ahora vamos con suplementos, utilizamos alga, afa, con eso iniciamos, alga, afa, acerola con vitamina C, utilizamos la con damiana, o sea, GLA con damiana, tenemos otra más, vamos a utilizar judia, que se escribe judia, HW, judia, bueno, ahora sí, menciono la fórmula, es alga, afa, acerola con vitamina C, GLA con damiana, GLA con damiana, judia, que se escribe judia, con H, bueno, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, continuamos, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? con Armando Hernández, viene Armando, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? tengo, de ayer salí con COVID, sí, ¿qué más? tengo mucho miedo, miedo también, desde luego, para salir adelante, no te preocupes, por la familia, ¿qué más? gastritis, psicolitis, aparte, ¿verdad? gastritis, psicolitis, ¿no tienes diarrea? no, mucho asco, calentura, temperatura, sí, ¿qué más? a veces, la temperatura, me da, así, sube en frío, bueno, hay sudor frío, ¿qué más? me da mucho asco, dolor de riñones, dolor de riñones, sí, me da miedo, que vaya, que vaya, que vaya a tomar el pulmón, bueno, pues aquí vamos a, buscar que no suceda, ¿no? que no haya, problemas de trombo, ni nada de eso, yo tengo este, paño negro, en los ojos, uno de cada lado, sí, en tu piel, cerca de tus ojos, ajá, más salido, luego la pica, me está recicando, ajá, ¿qué más? me da la pica en la piel, sí, ¿qué edad tienes? 41 y, ¿cuánto pesas? como, 44 kilos, 44, bueno, vamos a hacer la fórmula, entonces, entonces, anotamos lo siguiente, a ver, utilizamos, tepame, utilizamos también, manzanilla polen, utilizamos un gordolobo mexicano, utilizamos, albahaca, bretónica, mercadela, ahora sí, vamos anotando, este pame, manzanilla polen, gordolobo mexicano, albahaca, bretónica, mercadela, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, pues vamos a tomarlo como agua de uso, cápsulas, aquí son cápsulas especiales, cápsulas, estas se, vienen en frasco, artemisinina, clave 2041, ahí se llama, repito otra vez, artemisinina, clave 2041, vamos a utilizar también, berberina, muy importante la berberina, la clave es 2035, vamos a utilizar también, licoris, pero anotamos, DGL, licoris, DGL, licoris, clave 2036, y vamos a utilizar calostro bovino, 2147, calostro bovino, bueno, son, plantas especiales, para atender situaciones muy difíciles, bien, pues de estas cápsulas, una de cada una, la vamos a tomar antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, si no, muchas gracias por tu participación, como siempre es un placer Rodrigo, me despido con una frase de Patricia, Susquita, seamos siempre como niños, aprendamos a dar y a recibir, porque ese es el flujo de la abundancia, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, los ángel de tu salud, Gracias por ver el video.